MISIÓN DE TEMPENY Bueno, estoy a la misión de TEMPENY Misión de TEMPENY aquí en el garaje de Doherty No tengo más misiones Sé que estoy obligado San Andreas Post Cofas A ver el TEMPENY ¿Qué? ¿Qué? Hay algún reporter que está quemando tierra en Palasco No sabemos quién está hablando Pero sabemos que los reporteros se encuentran hoy Cuidado de ellos Cuidado de ellos Oh, este es un buen lugar Hay que cortar esto Un francotirador Pues si ya tengo Joder, ya tengo Ya tengo Está aquí, ¿no? En uno de estos Mira Mira No es habitual que esté ahí Solo está en esta misión 180 A ver cuánta munición 5 galas me ha dado Tengo que seguirlo Tengo que seguirlo hasta el lugar del objetivo Pues allí hay un tren Ah Vale El tren Va en el tren Van a dejar la moto Creo que hay cosa hecha Hay que seguir el tren La pregunta es ¿De dónde vendrá el tren? Si por ahí estaba cortado La pregunta es Hay que seguir al tren Bueno, pues esto ya es aburrido Es solo ir detrás del tren un buen rato Cuidado Cuidado porque nos podemos cruzar A otro tren por la otra vía De hecho hay un tramo en el que lo hacemos Seguro Y bueno Ya tengo más de 100 suscriptores Os doy las gracias A todos Por la suscripción Ya que es lo que me anima A seguir con esto Aunque no lo hago por suscriptores Yo lo hago porque me gusta Y me apetece compartirlo Pero tener a gente que te siga Pues Un extra Un añadido Te anima A seguir Hostia, aquí toma velocidad Esto Me quedo atrás Y en este túnel no hay luz Y quiero verlo Lo hacen a posta Creo yo Voy lo más pegado a la izquierda que pueda Vale, ahora ya lo veo Para no cruzarme Vale, pues no he visto Ahí está el otro que te cruzas Porque voy a por esta zona y digo Uy, peligro, peligro He perdido el control en el raíl Uy, que ha descarrilado Yo creo que ha descarrilado Las curvas descarrilado un poquito ¿No? Hostia, otro tren Y bueno, pues eso Que muchas gracias a los que me seguís Que hay varios que suelen comentar a menudo Claro, esos son los que se hacen notar Aunque mis videos tienen pocas visitas Al menos de momento Me da igual Como ya he dicho No lo hago por los suscriptores En realidad Lo hago principalmente porque me gusta Los suscriptores es totalmente secundario Este juego es un juegazo Es... Para mí hasta... O sea... Sin poder valorar al GTA V Que no lo he jugado Aunque tampoco he jugado Al GTA III Apenas he jugado al GTA I Casi nada O sea que tampoco puedo valorar muchos de esos juegos Así para mí De los que he jugado Está claro que es el mejor Y BCC también está bastante equilibrado Bueno, si voy a subir con la moto porque No podemos acercarnos mucho Se baja aquí el periodista No debemos acercarnos mucho Porque como veis Se ha añadido la barra de miedo Que es lo que significa Es que el periodista nota que le estamos siguiendo Y se asusta Y se asusta Con cuidado porque va muy lento y además va a pie Hay que acercarse muy poco a poco Sin perderlo de vista del todo Aquí no nos emocionemos porque como vaya demasiado rápido Se va a asustar Hay un poli ahí Pero vemos que está muy cerca el tío Con el ruido que haría la moto, ¿sabes? Busca un taxi Busca un taxi Ahí quemando rueda, quemando rueda Ahí está el taxi Que es el único que lleva el letrero iluminado, encendido Hay que tener cuidado, no ir demasiado cerca Que hay que seguirlo Dice Pues voy a bajar aquí No me jodas Pues... Bueno, me lo salto ahora Voy a saltarme de esto hasta este punto Y voy a alejarme del periodista Porque si no, no hay manera Bueno He fracasado la misión por asustarlo Por ir demasiado cerca Donde de repente la barra ha empezado a subir De repente Porque yo no me acercaba Simplemente Que al subirse al coche la barra ha empezado a subir Una barbaridad Les muestro ya que estoy llegando a la estación Donde se para, donde se baja No falta mucho Creo que ya está frenando el tren Creo que lo que voy a hacer es Adelantarme un poco Me voy a subir creo Cuando vea que se mueve O que se asoma por ahí abajo Subo Cuando vea que aparece por ahí Subo Es que es una tela eh Estas misiones que se hacen largas Por la distancia Y fracasar por tonterías Ahí está, subo Cuando vea que aparece por ahí Me muevo Ya viene Pues por aquí me voy Voy la vuelta a esto Ahí está el taxi que llega Ah no, ese no es Vale, va por el otro lado, sí Ahí está el taxi Ah no, ese no es Vale, va por el otro lado, sí Ahí está el taxi Ahí está el taxi Y que hora hacia dónde va Tiene demasiado cerca Tiene demasiado cerca Pero si es que el taxi no se mueve Ahora, al fin Se ha quedado empanado Vaya tela Cosas del juego Y no puedo acercarme apenas nada Porque se asusta Es que es muy lento Ahí se ha parado el semáforo, creo No puedo Ni una vuelta más estúpida acaba de dar, por favor Ya le ha tomado velocidad la eh Ah, porque es que está abajo Agarra de miedo Se ve un poco mal, ¿no? El letrero de miedo Un poquito empiselado Miedo Estoy demasiado lejos, dice Si se aclara, si es que Desde aquí lo veo A ver Mira que estoy demasiado cerca, ya verás Ahí está parado, casi A ver, entrando un polio En un semáforo rojo, ya ver El polio que le da igual Bien, ya va su destino Ahí, al final de esto Si es que voy a ralentir No voy ni acelerando Si es que voy a ralentir De aquí se ven. Hay que matarlos a los dos con el rifle de francotirador. Uno y dos. No. A ver cómo huye de ahí. Pues que fallo, he tenido un fallo ahí. Ahí está. Joder, macho. Sí, ya veréis. El AK. ¿Dónde está el AK? No tengo AK. Que me la han quitado al morir. A ver. A ver. Me parece en San Fierro cuántas misiones. Dragón y no sé qué más. Creo ya está. El dragón. El dragón. Me parece que ya está. Pero se superpone la autoescuela como si fuese una misión. Seguimos las misiones de César o de CJ. No sé exactamente. El dragón. Vamos. Tengo que volver entre las ocho y las seis. Qué bien. Bueno. Aquí vemos que ya son más de las ocho. Es que ya podemos hacer la misión. Dios, qué prisa tiene este. ¿Qué le pasa? Si hay coche de César. Si hay coche de César. Si hay coche de César. Eh Holmes. ¿Estás bien? Si, Wuzi le dio un mensaje que dice que tengo que ir a tomar un teléfono después de hacer el call. Entonces puedo ambushar el mes y tomar los bolos de los santos. Eh, hombre. ¿Quieres que me rodear con vos? No, no. Es un trabajo de uno de hombre. Tengo que estar muy bajo. Estaba pensando en usar algo y hacer un silencio. Ah, un silenciador. Un silencio, Holmes. Tienes que salir de esta mentalidad de gero. Entonces, ¿qué piensas? Déjame mostrarlo. Vea esto, Holmes. Aquí, toma el mío. ¿Dónde llegaste? El mismo lugar con mis padres, Holmes. Esto es América. Está molada. Veamos que sí, mola. Venga, cojo este coche, que es el de policía. Bueno, el modelo de coche de policía. De Premier. Está molada. Es de infiltración. Eso sí, me fastidia un poco cada vez que me obligan a usar un arma distinta a la que yo ya llevo. Pero bueno. Tampoco tenía mucha munición. Por culpa de la misión en la que perdía toda la munición. Sí. De Desert Eagle. Que es la que llevaba. Al local de Gis. Vamos. A toda máquina. Y se me va el coche. He perdido. Vamos por este campo de fútbol. Porque tiene sus franjas. Parece un campo de fútbol. Así a franjas oscuras, franjas claras. Esta misión está chula. Es un poco de infiltración. Pero bueno. Es más que nada tiroteo. Y si es que lo de llevar el chaleco de antibalas a tope. Es un buen consejo. Y el cargador de munición también. Sobre todo de esta, de la pequeña metralleta. Perdiendo gordura. Es malo hacer deporte. No voy a entrar, no voy a entrar. Ya veremos si voy a entrar. Los mataría. O me cargaría los coches. Pero entonces creo que posiblemente me hiciesen fracasar la misión. Por listillo. Así es que voy a hacer caso. Y no quiero pasarme el listillo. Subimos por aquí. Con cuidado de no caernos. Cuanto más alto más peligroso. Uy. Cuidado. Seguimos por aquí. El puente famoso que aquí en España conocemos como el puente de Mafre. Porque una aseguradora, una compañía aseguradora llamada Mafre. Utiliza este puente para su publicidad. Sus símbolos, su logo. Esto es necesario. Aunque podría haber caído más alto y perdido menos vida. Ya hay que meterse. Usar el silenciador. Si, tengo que acercarme sigilosamente hasta. Hasta allí si que está. A ver si lo veo. Música para... Ahí está. Allá abajo. Música por si acaso para el copyright. Hay que bajar sin llamar mucho la atención. Y acercarnos sigilosamente. La tía de la barra como que me están viendo. Mira. Música por si acercarnos. 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 Ahora el tío, si, sale esborriendo y yo me tengo que cargar a esto, me cago en la leche, cobertura! Bueno, voy a coger un poco de munición, pero hay que salir. Esta canción mola un montón. Today was a good day, se llama. Today was a good day, es un nombre. Reventarlo. Y lo mejor que tenemos es esto, limusinas, pues no. Voy a coger un coche, de estos dos, y a salir corriendo. No soy de limusina, porque son muy lentas. Hay que ir a cargarse el coche. Hay que tener cuidado e intentar que no explote, que dé tiempo a bajarse. El poli ahí que me esta viendo, sabe? Le da igual. Ahora si, ahora si me persigue la poli. Que le pasa, donde va? Que se cae, puesta abajo el coche. Que se va al agua. Eh, yo no he hecho nada, se va al agua. Yo no he hecho nada, la culpa no es mía. Por favor, venga ya. Esta vez se ha caído el suelo al agua. Que culpa tengo yo. Bueno, me voy a saltar los videos, como siempre. Bueno. Eso es fracaso de la anterior misión. Quito el video, quito el video. La misión, pero... No hemos visto por qué. Motivos totalmente ajenos a mi. Hemos visto como el coche se iba yendo puesta abajo sin frenos. No frenaba, no frenaba y que culpa tengo yo. Yo he visto y he pensado, pues muy bien. Pues el coche esta yéndose literalmente al mar, al agua. Y no, frena. Y a el que hago yo, como evito que caiga al mar. Pues nada, ha ido al mar y se ha destrozado. Bueno, aquí me voy a tirar la zona mas alta ahí. Me ha quitado mucha menos vida. Mejor que el anterior intento. No. Vamos agachaditos, sin que nos vea. Hostia, se me ha ido el dedo, perdón. Agachaditos, intentando no hacer ruido. Menos mal que la pisaba con silenciadores. Y si iba a haber otro arma, igual habría cagado la misión otra vez. Y vamos a donde está Jeezy. Voy a quitar por supuesto el vídeo. Porque ya lo hemos visto antes. Y para perder tiempo tontamente. Bueno, lo he dicho. Quité el vídeo y ahora viene el tiroteo. Así es que rápidamente. A coger cobertura. Y desde cobertura. A matarlos. Bueno. Ahí no puedo, eh. El sofá ese hace magia. Y ese. Muerte retardada. Salimos del bar. Todavía se escucha la música. Veo mi moto. Por lo tanto voy a cogerla. Antes que un putrefacto coche. Una limusina. Con cuidado. De no liarla. Como bueno, antes no la he liado. Ha sido un fallo. Joder, que fallo. Estoy aquí que no a ti no. Dios, pero. Yo no doy crédito. Le he dado al depósito. Pero si le da por detrás. Al coche. Como le he dado al depósito. Bueno. Quito. Bueno, me dejo el coche aquí. A ver si con el coche me sale mejor. Porque yo no se que ya ha pasado. Que le he dado al depósito o algo. Desde detrás. Se ve que tiene el depósito detrás. Y no me he fijado. Voy a ver. Voy a fijarme ahora. Quita. No se. El depósito. Donde va el depósito. Y da detrás o que. Yo no veo el depósito del coche. Y le he dado de tal forma. Que ha explotado. El solo ha explotado el coche. De repente. No me lo explico. Es que normalmente. Todos los coches irán al depósito un lateral. Yo estaba. Disparando desde. Desde la parte trasera. Y ha explotado. No lo entiendo. No lo entiendo. No. Voy a ver. A ver si esta vez. Va ya la vencida. Uff. Ha perdido bastante más vida que antes. No lo entiendo. Qué bonito. Gachaditos. Si al final. Solo con esta musiquita. De tanto. Repetirlo. Me ha dado a tocar la nois. Con el copyright. Ya veréis. Vamos despacito, y de que sirve, ya esta, quito el video, ya lo hemos visto en el primer intento, uy que se me olvidaba, cobertura, esta vez me ha salido un poco mal, eh, el tema de la cobertura, joder, y aquellos tienen una puntería que no se donde la sacan, muerto y muerto, muerto tu también, si esta muerto, parece con eso negro, ahí se muere, ah si aparece mi coche, si aparece mi coche, voy a intentar darle los últimos toquecitos con el coche, ya que con una moto no puedo intentar eso, intento dejarlo a, a, osea, dejarlo a punto con la pistola, he cogido un coche perlaza a cosa hecha, y luego con el coche le doy bien el toque final, vale ya, ahora voy a, me ha pinchado la rueda, muy bien, pues muy bien, pero voy, no me voy a volver a pasar la primera, corre, corre, corre para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, aún así, aunque llegue la rueda a pinchar es un coche rápido, tampoco pierdo mucho, y tengo que darle golpes hasta que, ah ya esta, ya se ha bajado, tengo que matarlo, atropellarlo, dios, me persigue un poli, vale, ahora si, ahora si funciona, ahora si, correcto, ya tengo el teléfono, ahora que, está hablando por teléfono y mira, mira la postura que tiene, 12 mil, ya esto que es, nada, olvidar, esto no tiene nada que ver, 12 mil dolares, esto era lo de robar dinero al mensajero, no tiene nada que ver, bueno, esta misión, es la, es también de dragón, aquí está, pero no es en Doherty, como costumbre, sino, aquí donde está la roca, aquella y, ese cartelito, la pizzería, bueno, vamos por aquí, por el callejón lateral, de repente ha aparecido el coche de, de César ahí, y por esta escalera, creo que aquí hay que sacar un poco el francotirador, vamos a ver que nos cuenta, pero está, ahí ya están, ellos tienen su punto, los chinos están, van a la redada, por lo visto, Van a entrar por el lateral Dios, todo lo que hay que cargarse A ver, ese se mueve Los primeros son los que están quietos Vale, bien, bien, bien Más abajo T-Bone Mira, T-Bone Dios, y los balas Trader Dios, todo lo que hay ahí Mike Torino Tiene que ser Torino Pues Torino se va a escapar Hay que acercarse hacia ellos Si, hay que acercarse a ellos Hay que ir rápidamente y matar a T-Bone Si nos va a escapar, seguramente El Ahí está Si nos va a escapar, digo Raider Voy un poco a lo loco No es aconsejable ir tan a lo loco ¿De dónde ha salido? Joder, es que salen de todos lados Mira, hay uno ¿Quieres morir? También me dispararon desde atrás La vez El AK Desde aquí alcanza el AK Me estás disparando, ¿no? Vale Era porque no me queda claro el todo A la cabeza Ahí está Torino, ¿no? No le veía, pero bueno Ahí está He pegado un salto y mira Ah, no, es Méndez Sí, perdón Confusión, es Méndez Creo que está muerto, ¿no? Sí ¿Y por qué no me disparan? No querían dispararle Vamos allá Nada detrás de Raider O sea, no dispararle Hay que ir a por él Pero no a matarlo Por lo que veo He cogido una lancha Y yo tendré que coger la otra ¿Y esto qué es? ¿Qué hacen esos ahí? ¡Eh! Ah, se ve que son los... Vale, vale ¿Cómo voy a tirar eso? ¿Cómo voy a disparar a su lancha, hijo de mi vida? Ah, vale, vale Ah, pues sí que morirá, ¿eh? Lo que pasa es que sí Sí morirá Porque me estoy acercando a la aventura Me extraña que no me persigue la policía Empieza a salir de humo Bien, bien No creo que sea el agua Pues sí, será el agua Este es un problema Porque tengo que darle al botón de mirar al lateral Vale, ya va a explotar su lancha, creo Me había parecido verle fuego, ¿eh? Sí, ya está, fuego Sería como si estuviese al lado Sería como si estuviese al lado Hay que volver al garaje No el tema Meu bien, ya está, loca No te中εν太 O álgó No te animé No te marquimes No te lyan